Muy buenas a todos, bienvenidos a la dimensión más oscura de los gamers. Vamos a probar este mod nuevo en la guía de tutoriales que estamos haciendo sobre mods. Este se llama Battle Towers y lo que hace es añadirnos torres como las que vemos acá atrás. Para que podamos entrar, combatir con una serie de distintos monstruos y así poder recuperar un tesoro bastante provechoso arriba del todo de la torre. Así que lo que yo les recomiendo es que si van por acá, por ejemplo, instalan este mod, van caminando por el mundo y encuentran una torre como esta. Yo recomiendo que entren y maten lo de abajo, no vayan a subir a lo de arriba del todo porque obviamente se los van a comer vivos. Bueno, vamos a entrar en creativo, hacer un poquito de trampa, vamos a poner una espada de diamante y vamos a revisar a ver que tal está este mod. Aparecen tantos fortalezas así como de ladillos de nether, como de cualquier cosa. Así que van a encontrar cualquier cosita, ¿ven? Acá solamente hay zombies, nada más, nada extraño. Los podemos matar y podemos recuperar el tesoro que hay dentro. Solamente hay antorcha y dos botones, nada interesante. Acá no sé, no creo que podamos bajar. Bueno, sí, pero podemos bajar para acá. A ver si hay algo. Nada, es una trampa me parece a mí. Bueno, a ver por acá esta puerta, tiene que haber algo. Sí, la subida. Bueno, subimos por acá. Acá ya están spawneando esqueletos y chanchos. La verdad no sé para aquel chancho. Y spawnean. Bueno, va bastante lag. A ver, vamos a hacer una cosita. Me parece raro que vaya tan lag. Pero bueno, bajamos acá. Y vamos a bajar eso. Y listo, supongo que ahora debe estar un poquito mejor. Sí, tal cual. Bueno, la cuestión es que si ustedes tienen que ir subiendo a la torre, el nivel de dificultad de monstruos que van apareciendo va a ir aumentando. Y ustedes, bueno, se la tienen que arreglar como pueden. Bueno, van a entrar acá y van a recuperar lo que hay. Y solamente esto que la verdad es bastante pobre. Pero no importa, ustedes sigan subiendo. Sigan, no decaigan. Vamos a subir por acá. Ahí está. Bueno, está lleno de monstruos. Vamos a entrar por acá arriba. Y tenemos otro cofre que agarrar. Pero los enemigos son cada vez más poderosos. Acá hay arañas de cueva. Y, ¿qué más? Bueno, esqueletos. Qué raro. Bueno, ahí está. Tenemos vidrio y plumas. Nada interesante. Pero si seguimos subiendo, vamos a encontrar otro spawner ya con arañas. Con dos spawners de arañas que son bastante molestas. Bueno, ya acá hay trigo y cinco plantines. Que tampoco son interesantes, no nos importan. Pero bueno, seguimos subiendo. Y otro spawner de arañas y otro de zombies. Pero, ¿qué pasa? Los bloques se van achicando. Y si uno se cae abajo, tiene que volver a matar lo que spawneó abajo y volver a subir. Es un modo interesante para aquellos que quieren darle un poquito más de dinámica al mundo survival de Minecraft. O tienen algún que otro servidor de modo forge y quieren aumentar. Bueno, logramos subir arriba de la torre. No es muy difícil. Pero sí recomiendo que vayan un poquitito bastante armados. Porque no queremos que nos pelen ahí abajo. Bueno, y acá arriba tenemos, obvio, tres diamantes. Perla sender, oro y redstone. Bueno, lo que nos interesa son los diamantes. Nada más. Pero bueno, es solo eso. Es el mod. Vamos a bajar y vamos a buscar otras fortalezas. Y mostrarles qué más hay. Bueno, vamos cayendo. Ahí. Perfecto. Vamos a bajar. Así que bueno, como pueden ver, el mod es solamente esto. Le da un poquito más de dinámica al juego. Aquellos que... Bueno, acá no podemos bajar más, creo. A ver. A ver. Sí, no. No hay más nada. Aquellos que quieren darle un poquito más de dinámica al juego saben que con este mod, el Battle Towers, pueden darle un poquito de movimiento a lo que sería el mundo. Para que esté un poquito poblado de algunas cosas. Aunque solamente es un cilindro de World Edit con un par de pisos y cofres y un par de spawners. Creo que es interesante que lo puedan tener aquellos que les interesa quizás hacer un poco más de aventura en los servidores. Bueno, les busco otra torre. Y ya mismo he reunido la grabación. Bueno, no. Mentira. Allá hay otra torre. La encontramos rapidísimo. Vamos por acá. Y vamos a ver qué tiene esta. Imagino que debe tener algo más. Creo que es más alta que la otra. ¿No? Sí, creo que es un poquito más alta. Las que yo me he encontrado por ahí. Bueno, acá hay un Ender seguro que puso eso ahí. Las que yo me he ido encontrando por ahí son de ladrillos de Nether. De ladrillos de Nether. De tierra de almas. Cosas por el estilo. No me he encontrado otro tipo de torres. Pero es porque no lo he probado todavía a plenitud. Pero bueno, acá entramos. También lo mismo. Empezamos con bloques muy tontos. Muy flojitos. Podemos ir bajando. Y vemos que acá ya hay otros spawners de arañas. Que también hay porquería por acá. Bueno, acá no podemos seguir bajando. Es el límite de la mazmorra. La mazmorra. Me quedé con el Daggerfall. Es el límite de la torre de profundidad. Vamos a seguir subiendo. Y vamos a ver que acá. Las cosas van aumentando del nivel de valor. Aunque no todas son muy interesantes. Pero aquellos que están en apuros pueden conseguir comida. O cosas por el estilo. En estas torres. Quizás con un esfuerzo mínimo. Al tener que matar a estos bichos. Recuerden. Lleven muchas antorchas para limitar los spawners. Y lleven obviamente alguna que otra armadura. Recomiendo llevar hierro. No vayan de cuero. Porque son demasiados los zombies que spawnean. Si uno deja pasar el tiempo. Y deja estar estos lugares. Bueno. Uy. Casi me caigo. Bueno. Espadas de hierro. Pólvora. Alguna que otra cosita de cuero. Pero nada más. No es nada relevante. Vamos a ver que hay por acá. Uy. Bueno. Vemos que apareció un monstruo. Un golem. Desde piedra. Es como un boss. La cosa es así. Si uno tiene que matarlo. Y ver que sucede. A ver. Vamos a matarlo. No tiene. La línea de vida que tienen los boss. Pero bueno. Vamos a intentar matarlo. Ven que es bastante difícil también. Estas torres. Esto no lo sabía. Porque los estoy probando. Estoy probando este mod con ustedes. Ahí está. Cayó. Un guardián de la torre de batalla. Dropeo alguna que otra cosita. Vamos a ver que es. Dropeo arcilla. Y los cofres. Bueno. Cota de malla. Y los ojos de ender. Que quedarnos ahí flotando. Pero bueno. Como vieron. Tienen. Uy. Uy. ¿Qué pasó? Bueno. Explotó todo. Explotó. Uy. ¿Qué está sucediendo? Ah. Entiendo. Cuando uno derrota al monstruo. Tiene que salir corriendo. Pitando de la torre. ¿Por qué? Porque empieza hasta allá. Así que. Señores y señores. Cuando encuentren al monstruo. Y lo maten. Cosa que me es improbable. Porque es muy complicado. Muy difícil. No es fácil. Yo lo maté con la espada de diamante. Como vieron en bastantes golpes. Salgan corriendo. Tírense por la ventana. Caigan en agua. En lo que sea. Prefiero caer en lava. Antes que quedarme ahí. Con la torre estallando alrededor. Bueno. Queda alguna que otra ruina. No creo que esto siga explotando. Yo por las dudas no me acerco. No quiero morir. Vamos a ver. Vamos a ver alguna tercera torre que encontremos. Así hacemos el gameplay. Y un poquito más largo. Porque si no es bastante cortito. Me parece que voy a hacer una pausa. Si es que no encontramos otra. Así buscamos una torre un poquito más rápido. Bueno. Otra vez que lo digo. Parece que es a propósito. Aparecen de nuevo. No es necesario que ponga pausa. Están bastante cerca. Así que bueno. Vamos a empezar a subir los niveles. Vamos a subir por acá. Haciendo trampa. Subimos al último. Y bueno. Esperen un segundito. Acá está el guardián. Pueden verlo. Está desactivado. Porque no está el ojo prendido. Si nos acercamos se activa y nos empieza a atacar. Perfecto. Vamos a hacer una cosita. Vamos a quitarle su vida de ladrillo. Porque esos son ladrillos de pierna. Vamos a matarlo. Ven que es complicado. No es sencillo. Es bastante difícil. Bueno. Uy. Sí, sí, sí. Se la hacía todo por las explosiones. Ahí está. Bueno. Vamos a matarlo rápido. Ahí está. Cayó el guardián. La torre empieza a colapsar. Bueno. Nos vamos de acá. Bueno. Vemos que dropeó diamantes. Bastante cosas interesantes. Un mapa en blanco. Así que gente. Nos vamos de acá. Antes que la torre explote. Bueno. Este nada más es el mod que les quería presentar en esta ocasión. Sencillo. Pero entretenido. Para aquellos que quieren darle un poquito de... Ponerle un poquito de sal y condimentos a Minecraft. Bueno. Pueden hacerlo con este mod. Y así conseguir algún que otro ítem de manera mucho más sencilla. No tanto como ir a minar. Pero bueno. De forma mucho más rápida. Vamos a despedirnos como es debido. Muchas gracias por... Con la torre explotando atrás. Muchas gracias por pasar por el canal. Nos vemos en el siguiente tutorial de mods. Y muchas gracias por también seguirme y suscribirse. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo capítulo.